Música Sí, muy buenos días, pues compañeros del FAT, pueblo panameño Pues nosotros aquí en Los Santos nos sentimos muy orgullosos del hecho que se da aquí en la Villa de Los Santos Y hay que decirlo muy claro, pues es el primer hecho histórico más profundo que tiene Panamá Ya que es en 1821 el grito de independencia No hay otro grito de independencia primero que este Y nosotros pues agradecemos a los compañeros que han estado aquí presentes en el día de hoy Visitándonos nuestra casa y saludando también a los compañeros del FAT allá en Panamá Y a los que vienen hoy a estar con nosotros manifestando su desacuerdo con las cosas mal hechas que están haciendo en este país Y que esperamos un día gobernar este país para hacer cambiar Hacer cambiar de una vez por todas, todas aquellas cosas mal hechas que están haciendo nuestros gobernadores Dejando al pueblo indefenso Y el pueblo panameño tiene que despertar de este letargo Porque Panamá tiene mucho dinero para que aquí en Panamá no haya tanta pobreza y tantos problemas económicos Muchas gracias Cuenta gloriosa la historia de la villa de los santos Que estos héroes y otros tantos son muy dignos de memoria Sus obras tan meritorias, sus planes tan atrevidos Los pueblos fueron testigos de lo mucho que lucharon Y valientes se nos traen los que es mentieta y guerrillo En una heroica formada se inspiraron a la vez Un grito dieron el 10 España fue derrotada Un bella Esta acción tan aceptada porque juntos la planearon Y a ganar le llegaron al español Tan valiente Que gloria muy reciente Bueno, el sector campesino se manifiesta una vez más En este 10 de noviembre Porque tenemos la lucha de la soberanía alimentaria Sin soberanía alimentaria no puede haber soberanía política Y aquí vemos a los panameños, a los productores panameños Que están siendo apabichados por los TLC Por eso nosotros decimos ¡Soberanía alimentaria! ¡Soberanía alimentaria! Bueno, buenos días a todos compañeros Un saludo a todos Desde el 10 de noviembre en la Villa de los Santos Haciendo una manifestación del pueblo Y una manifestación de las luchas populares Por la reivindicación de los movimientos Más vulnerables de la sociedad panameña Y efectivamente de los Santos y Herrera Donde está una gran cantidad de campesinos, indígenas Estudiantes, obreros Que están consolidando una unión O un movimiento que se está consolidando en Frenadeso Frenadeso y el FAC Son las dos organizaciones o instrumentos Que tenemos que apoyar Y el 10 de noviembre en el tiempo Nos enviaron un movimiento que se está apagado Por la reivindicación de los Santos Porque están luchando en el tiempo Porque están luchando en el tiempo Mestor nero es tan querido Que en el 1095 años De esta agenda patriótica De este grito en la Villa de los Santos La Juventud Panameña se hace presente un año más, manifestándonos, dándole el hogar a la patria y recordándole a toda esa juventud, a todo ese estudiantado que la patria también se hace luchando, luchando por ella. Se apropicia la fecha para reafirmar nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestra cultura, el ser panameño. Pero ese ser panameño tiene que ser acompañado hoy con nuevas acciones, la conquista de una sociedad para todos, la constituyente originaria, la organización del pueblo, enfrentar el alto costo de la vida, enfrentar las prestaciones al aumento de la edad de abilación, al aumento de las cuotas, a la baja de las pensiones, enfrentar la inequidad que existe en nuestro país. Y en ese sentido, entonces el 10 de noviembre, 195 años después, debe traernos a la memoria que es posible hacer cosas. Fue posible independizarnos de España y unirnos al proyecto de Bolívar, de la Gran Colombia. Es posible conquistar un mejor Panamá, y a eso estamos llamando a nuestro pueblo, a despertar su conciencia, a enfrentar los problemas reales, a enfrentar la política económica neoliberal, enfrentar la reforma electoral antidemocrática, enfrentar también el reglamento del clientelismo político. Así que hay mucho por hacer, y llamamos al pueblo a organizarnos y a luchar. ¡Ahí está! ¡Esos son los que venden la nación! ¡Ahí está! ¡Estos son los que venden la nación! Gracias por ver el video.